El Congreso de Estados Unidos, a pesar de la protesta y la toma del Capitolio, certificó a Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos. Donald Trump aún no acepta su derrota electoral, pero prometió una transición ordenada para el nuevo gobernante. ¿Qué viene para Estados Unidos en esta nueva era? El nuevo inquilino de la Casa Blanca tiene muchos retos por afrontar. El más inminente es atender la crisis del coronavirus en el país, pues es el lugar en el mundo que más contagios y más muertes registra por culpa de la enfermedad. El país norteamericano también deberá enfrentar su peor crisis económica en un siglo. Según el reporte en octubre pasado, hay más de 11.1 millones de personas desempleadas en esa nación. ¿Se podrán recobrar las cifras económicas del gigante americano en este 2021? Adicional a esto, para Estados Unidos también viene un periodo polarización y será en los próximos meses en los que se definirá si seguirá la fuerte división entre los bancos republicanos y demócratas o el país por fin limará asperezas con el fin de reactivar la economía del país. ¿Qué viene para Estados Unidos con esta llegada de este nuevo personaje a la historia de nuestro país? Entonces vamos a preguntar qué es lo que él le trae al país. Cada persona trae algo que cambia el destino de una de una nación. Entonces vamos a preguntar qué es lo que él trae para nuestra nación. Las cartas vuelven y hablan de que él es una persona que no se ha expuesto, no se ha mostrado ante las personas, ante la sociedad, ante el mundo. La carta que me llama la atención viene siendo la carta de el sumo sacerdote al revés. ¿Quién es el sumo sacerdote al revés? El sumo sacerdote al revés es una persona que no tiene una forma positiva de dar un consejo de dirigir una nación. No tiene sabiduría, no es una persona que se respeta, no es una persona que puede hablar y puede puede convencer a las personas. Tampoco es una persona que trae una respuesta o una solución ante una situación, sino el contrario. Entre más habla, más puede causar problemas. Entonces aquí salen varias cartas que me llaman mucho la atención porque la primera carta es la carta del mundo que habla, que trae un cambio. cambio. La carta que toca la carta del mundo es la carta de la sacerdotisa. ¿Quién es ella? Ella tiene muchos secretos, muchos conocimientos, pero también es una persona que ella está para recolectar información, no para dar. Entonces hay un cambio de ideas de ahí. Hay algo que él no nos muestra, pero que es como si fuera un plan que él se trae en manos, el cual no lo ha revelado todavía. Entonces la carta del diablo que viene siendo en la posición número tres me llama mucho la atención porque toca la carta de la fuerza. Entonces la carta del diablo es mentira, es engaño, es es conflictos, es una persona completamente negativa y falsa. Y es con gran fuerza que él trae eso, que él no te dice lo que va a hacer, no te habla de los planes, no te muestra, sino simplemente él está ahí recopilando información. Entre me esconde cosas y entre menos él habla, es como que él más se llena de esa información. Habla de traición a la patria, sale la carta del diez de espadas, la carta del tres de espadas. Dice que trae un cambio nuevamente con el cuatro de espadas. Entonces vemos un montón de espadas, siete de espadas, cambio que viene siendo trampa, que viene siendo robo, que viene siendo todo lo que es negativo, que puede ser también movimientos ilícitos. Y trae en conclusión, en la tirada sale la carta de la torre, que es un cambio agresivo, que puede ser guerras, dice que son mentiras, que trae desbalance, que trae acción en contra del pueblo. Habla de la carta de la justicia al lado de la carta del cinco de copas y del cuatro de copas. Habla de pérdidas de pobreza, habla de desbalance social y también un desbalance en lo que viene siendo el poder del gobierno, el poder social, las leyes. Entonces el desbalance entre las personas, la desigualdad. Entonces la carta del cuatro de bastos al revés indica que es un periodo de mucha inestabilidad. Salen las cartas del dinero muy bajas, o sea que es un impacto negativo en nuestra economía. Habla de que él viene a tomar acción en un punto negativo y que no te lo está diciendo. Habla de que él te miente a propósito de frente y habla de que es una persona que constantemente miente. No me lo estoy inventando, de hecho es lo que dicen las cartas. Entonces él trae una fuerza negativa a la sociedad basada en lo que salen en las cartas y habla de que él trae pérdidas en todo aspecto. Entonces es una persona a quien debemos tener mucho cuidado. La otra carta que para terminar, que trae también un punto que me parece muy, muy crítico, viene siendo la carta nuevamente del sacerdote, que es también el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces él también es médico y sale al revés, o sea, problemas de salud, dice problemas en fertilidad, puede ser físicamente porque toca la carta de la salud, pero también puede ser que llegamos en un punto donde ya no, ya el país no crece, sino queda estancado. Estancado porque dice que llegamos al punto de donde el país creció, lo que podía crecer con él. Entonces yo veo que es que el país queda estancado y paralizado. Entonces hay que tener mucho cuidado y ojalá que las personas que apoyan a esta persona no se ofendan. Simplemente estoy leyendo lo que las cartas dicen. Entonces vamos a ver qué más. A ver qué es lo que también hablan de que la otra pregunta sería que si se podrán recobrar las cifras económicas del gigante americano este 2021. Entonces gigante americano viene siendo la persona que está en control que en el presente. Entonces vamos a preguntar o el gran titán como le dicen porque pues ahora no se puede decir el nombre porque si ustedes se dieron cuenta este fin de semana hubo masacre en todas las redes sociales donde las personas que mencionan, apoyan o dicen cualquier cosa a favor de el gran titán, de nuestro presidente actual. Entonces son eliminadas bloqueadas, sacadas permanentemente de las redes sociales como le ha pasado al propio. Entonces vamos a preguntar que si este año 2021 la economía va a continuar de la misma forma como lo ha mantenido en los últimos cuatro años. Entonces vamos a ver qué es lo que dice de acuerdo a lo que salió anterior, lo dudo, pero preguntemos. Habla de que llega al país en un punto donde para su crecimiento o su fertilidad. Y dice que llega a un punto donde el dólar actual y dice que llega a una situación donde el dólar actual, pongan atención, el dólar actual. Lo que nosotros vemos ahora, porque ese dólar, esa moneda que tenemos hoy en día va a cambiar, sea que sea cripto, o sea que nombren una moneda distinta y dejen de imprimir papelitos y finalmente impriman lo que es. Entonces todo cambia, pero aquí dice que lo que nosotros tenemos en la actualidad, dice que es algo muy interesante porque dice que es algo ficticio, habla de un fraude y habla de que ese fraude de la moneda que nosotros tenemos en el presente, dice que deja de crecer. Y dice que si recuperamos la economía en comparación a como nosotros lo habíamos visto el año pasado, las cartas dicen que no. Aquí habla de que todo empieza a de caer después de la mitad del año, habla de un problema económico con la moneda actual, el dólar y habla de que entramos en un periodo de dificultad de en el pasado con esa moneda. También hablan las cartas de que va a ocurrir algo que es como que o renueva o cambia la economía y puede ser que la moneda actual se tumbe, se caiga como lo que está saliendo aquí. Y puede ser que haya un receteo con algo distinto a esa moneda, porque aquí hablan de que hay dos cosas en la balanza, una que se quiebra y otra que renace. Veremos qué significa eso más adelante.